Demasiado, mija, ¿sabes cómo se me hacía la cadena? No te voy a mentir, y me asusté. Mira, hazte cuenta que la cadena la hacía así, mira, chapar, y quedaba aquí, mira, así de estancada, así de de lado, parada, de lado. O sea que tenía que volver para quedar recta, y me asusté. Mira, ahí va más rápido, mira, ahí va más rápido. Entre menos hablo, más rápido se muero. Exacto.